Esta tarde fue presentado el informe anual de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano 2015, titulado Trabajo al Servicio Social. En él se destacaron varios puntos, entre ellos el acceso al empleo y la desigualdad. Este año el informe mundial fue titulado Trabajo al Servicio de Desarrollo Humano, el objetivo de promover la sostenibilidad y un trabajo equitativo y decente para todos. En el caso de Guatemala, mucho, donde el 70% de las personas están en la informalidad, lo que quiere decir que tienen un trabajo, muchas veces con un salario muy inferior a lo que se debería pagar y muy inferior mismo al salario mínimo, que no tienen protección social, quiere decir que si una familia o un niño se enferma o el papá o la mamá se enferma, no pueden hacer frente a esta situación. También quiero destacar el hecho que hay situaciones de grandes igualdades entre mujeres y hombres, y en Guatemala, yo hablo, no solamente a nivel mundial, pero en Guatemala, y también de gran desigualdad entre pueblos indígenas y no indígenas. De 2014 a la fecha, Guatemala bajó dos escalones en cuanto a desarrollo humano se refiere. Guatemala se mantiene en una posición de 0.6, que lo pone por debajo del promedio de América Latina y por debajo de la mayor parte de los países de América Latina, Costa Rica, Nicaragua, etc., El Salvador. El único país de América Central y de América Latina que está por debajo de nosotros, en nuestra región por lo menos, es Honduras. Según el informe, otra de las situaciones que influye para que el desarrollo humano no avance es la falta de ingresos y por ende la inversión en sectores sociales como salud y educación. El Estado tiene que tener más ingresos. Si no tiene más ingresos, el Estado no podrá invertir más en los sectores sociales que son salud, educación y protección social. No obstante, sabemos que no se podrán aumentar los recursos del país si no se cambia el sistema tributario. Entonces, hay que repensar el sistema tributario. Este informe se realiza cada año desde 1990, con el fin de implementar nuevas propuestas por parte de autoridades de gobierno, así como de la población y fomentar el desarrollo en el país.